Gracias a todos por seguir la señal de Canal 12, el canal del pueblo. Hoy tenemos entrevista con el vocalista y productor de Welcome to the Rock Show. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra este día? Hola, ¿cómo están? Yo soy Sean de Welcome to the Rock Show y es un gusto saludarlos a todos y espero verlos este 19 de noviembre en el Teatro Morelos. Claro que sí, cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a disfrutar en esta presentación? Pues mira, van a vivir un homenaje a Guns N' Roses con un show estilo Las Vegas, con acróbatas, bailarinas, pole dancers, coristas, músicos en vivo, efectos especiales y gráficos y muchas sorpresas más que te volarán la cabeza. Cuéntanos sobre la agrupación, ¿cómo es que sucede el proyecto? ¿Cuántos años llevan juntos? El homenaje lleva un poco más de dos años ya en forma con este nuevo concepto de tipo Las Vegas. Nace mi idea, yo soy Sean de Los Ángeles, nace la idea en Las Vegas con uno de los directores artísticos de uno de los hoteles de ahí muy conocidos y nace lo que es Welcome to the Rock Show y empezamos a hacer touring. Nada más que con la pandemia pues se puso todo en pausa y ahora lo arrancamos lo que queda del año, el tour 2021. Durante esta pandemia, ¿tuvieron alguna presentación online o decidieron esperar para poder tener ese contacto y ese ánimo con el público? Porque sabemos que no es lo mismo ver un concierto en línea que vivirlo, tener cerca a los artistas. Estuvimos también haciendo la parte de los streamings, creo que de cierta manera también fue muy positivo y todas las cuestiones que permitían los semáforos, pero también estamos muy emocionados de regresar ya a escena, ya en físico. Yo creo que todo el público también va a ser algo muy gratificante para tanto el elenco como para público estar juntos en esta conexión tan importante que son los conciertos en vivo. Claro que sí. ¿Cuál es la respuesta que han tenido de esta audiencia mexicana? ¿Qué fechas tienen para próximos eventos? Platícanos de la gira. Me fascina el público mexicano porque le encanta el rock and roll y le fascina Guns N' Roses. Aprecian muchísimo Welcome to the Rock Show, lo que es el homenaje y este formato de show tipo Las Vegas es para todas las edades. Para los que les guste Guns N' Roses y los que no, arrancamos este kick-off el 19 de noviembre en el Teatro Morelos en Toluca. Nos vamos a Aguascalientes, a Pachuca, vamos a estar en Monterrey, Saltillo, Torreón, Mérida, Cancún y muchos lugares más. ¿Es la primera vez que vienen a México o ya habían venido? Ya habíamos estado en la República Mexicana, nada más que como te digo suspendimos este tour porque inició la pandemia y evidentemente también vamos a continuar el show pendiente en Estados Unidos. La gira pendiente. Una invitación para nuestra audiencia, Canal 12, el Canal del Pueblo, por favor. Claro que sí, será un placer. Te quiero mandar muchos saludos. Bueno, agradecerte primero a ti la entrevista. Un gusto, excelente entrevista. Agradecer a Canal 12 y a todo Toluca para que nos veamos este 19 de noviembre en el Teatro Morelos y roqueamos juntos y vivan un show y espectáculo inolvidable. Claro que sí, amigos, ya lo saben, ya lo escucharon. Si aún no adquirieron sus boletos, esta es la oportunidad para que los adquieran y nos vemos el próximo 19 de noviembre en punto de las 21 horas en el Teatro Morelos para roquear. Muchas gracias por la entrevista. No, muchas gracias a ustedes y vamos a roquear juntos. You can't miss it. Yo soy Sean de Welcome to the Rock Show y les mando muchos saludos. Gracias, yo soy Carolina Nava y gracias por seguir la señal de Canal 12, el Canal del Pueblo. Gracias. Gracias. Hasta luego, gracias.